¡Hola! Yo soy Lessie y esto es Tenebris. El día de hoy no te voy a mostrar un libro de narrativa, sino una novela gráfica. Este libro se llama Tineblas de Ultratumba, la tenebrosa historia de Sarah Helen. Escrita por José Donaire e ilustrado por Miriam Montaño. Si eres de Perú, es posible que estés familiarizado con la figura de Sarah Helen, que es la mujer vampira de Pisco. La leyenda cuenta que esta mujer procedente de Blackburn, Inglaterra, practicaba ocultismo y brujería, es por ello que se ordena su muerte en Loguera. Sin embargo, no se permite que su cuerpo descanse en tierras británicas. Es por ello que después de una larga travesía, John Robert, su esposo, desembarca en el puerto de Pisco, donde finalmente descansa el cuerpo de Sarah. Esta tumba existe realmente y en la lápida se puede leer lo siguiente. En memoria de Sarah Helen, amada esposa de J.P. Roberts, de Blackburn, Inglaterra, nacida el 6 de marzo de 1872 y muerta el 9 de junio de 1913. Esta es una de las leyendas urbanas más conocidas aquí en Perú y es una de las más vigentes. Ella se refleja en un acontecimiento bastante anecdótico ocurrido por allá por 1993, en plena dictadura de Fujimori y un expresidente de aquí. Se extendió el rumor de que después de 80 años de su fallecimiento, la vampira reviviría para vengarse de aquellos que la llevaron a la muerte. Muchas personas se reunieron en el cementerio de Pisco para presenciar este hecho. Hubieron chamanes, góticos, hasta periodistas que querían cubrir este evento. Sin embargo, la vampira nunca revivió. La cuestión es que se trató de un psicosocial, sin embargo, esto no le quita el misterio que gira en torno a la leyenda de Sarah Helen. Tinieblas de Ultratumba, la tenebrosa historia de Sarah Helen, justamente adopta lo más esencial de este mito, pues existen variadas versiones. Y como es costumbre en las reseñas de este canal, te voy a decir algunos aspectos positivos y negativos que debes tener en cuenta para leer, regalar, comprar, recomendar este cómic. Entre los aspectos positivos, resaltan las ilustraciones. Solamente con ver la portada se refleja esto. Es bastante llamativa. Podemos ver aquí unos dientes con colmillos y ven el detalle de la sangre. No sé si se puede ver. Ahí está. El título también usa este color rojo bien estridente y en letras así tipo terror de los 80. Y pues se muestra aquí a una Sarah desnuda y pues con un mazo de cartas al parecer. Y bueno, es bastante llamativo el color que usa. Y por dentro pueden ver cómo es. Yo no soy una experta en cómics, pero basándome en las gráficas y en la estética podría decir que estas ilustraciones están bien hechas. Algo que resalto es que hay una buena combinación de los recursos gráficos. Las viñetas, por ejemplo, no todas son horizontales. También podemos ver algunas verticales o diagonales que le dan dinamismo a la historia. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Parece que acá. Por ejemplo, podemos ver un mapa. Y también hay páginas que tienen ilustraciones grandes. En el aspecto de los colores, este cómic usa tanto colores cálidos como fríos. Este cómic ha ganado un premio, el premio Luces del 2016 en la categoría cómics del diario peruano El Comercio. Y bueno, si hay que calificar este libro como un producto completo, pues sí, es un cómic bastante correcto. Sin embargo, entre los aspectos negativos, creo que resalta lo siguiente. Personalmente, me hubiera gustado que el cómic tenga unas páginas más donde se pudieran haber explayado en ciertos detalles. Por ejemplo, sobre la protagonista, que es Sarah Helen, que se interiorizara en la psique del personaje. Que me contaron un poquito más sobre sus anhelos, el objetivo, por qué se convirtió en vampiro, ¿no? Y también, qué tipo de ocultismo practicaba. Porque, por ejemplo, en la portada podemos ver, como les enseñé, que Sarah está echada con un mazo de cartas. Sin embargo, dentro del cómic no se especifica nada de ello. Además, aparecen estas fichitas de aquí, que me parece que son símbolos, pues, ocultistas de algo así, de burjería. Pero no se especifica qué es ello. Y bueno, algunas de esas cosas quedaron pendientes. Hubiera sido genial que las hayan podido explicar. Y bueno, narrativamente, la historia me parece también que gira muy en torno al objetivo de John, que es el esposo, de buscar un lugar donde poder enterrar a Sarah Helen. Más no, como dije, no se centra mucho en la historia de Sarah. Y bueno, les recomiendo este cómic si es que quieren empezar con el mito de Sarah Helen. Si es que no lo conocen, o como en mi caso, para refrescar la memoria sobre esta figura, de esta vampireza. Coméntenme en los comentarios si ya lo han leído, por ahí lo han visto. Recuerda seguirme en Facebook, en Instagram, en el blog y también a través de Goodreads. Y no te olvides de suscribirte a este canal. Nos vemos hasta un próximo video.